Por si me bajo Ni lo jalo Soto Niño, se hablamos de trapa y jefe Mucho menos si el Diddy Casca dice Solo existe un papá de hoy y es el único que reze Los demás que en la cabeza me besen Salí del guero y fui en los primeros En hacer trapo al crack con mis batoneros Nos pegamos haciendo lo que ya no pudieron Ahora llaman y preguntan por qué y cuánto dinero Leendo pero seguro mucho dinero en mi futuro Yo peleo por los culos pero un dueño que suma se pierde lejos Y es que acá no he visto prenda patata Tipar los versos de la capitán, bendición a papá Soto, niña, poco a poco pa' arriba Muchos me pusieron el pie pero no me derriban Máscara, que Versace hizo mis rimas Vamos con demasiada clase y disciplina Soto Niña, escucha la chormita